Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Me gusta asustarlo. Se les fue la luz. ¡Fuela! Gracias Lázaro, la Cati está borrachita. Sí, la Cati ahorita está un poquito, 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 poquito. Sí, se fue la luz. Está borrachita. ¡Tres winners, tres winners camarada! Dale, dale. Gracias, gracias. Seguí haciendo winners. Gracias Emanuel. Gracias Emanuel, Oscar Acevedo, Oscar. Vamos people, recuerden que cada top top vale tres puntos. Gracias Emanuel, gracias a ustedes, Oscar. Cada top top vale tres puntos. Yo quiero verlo en live. Esperen que. 1.8, 1.8 de live. Hola Liz, ¿cómo estás? Miren, ya ven. 1.8 millones, ponemos cobre, ponemos cobre. Vamos por el cuarto, por el cuarto win. Vamos gente. Ya, dice, al 1.8, 1.8 ya, dice. Ya. No, todavía no. Vamos a ver, vamos a ver. No, todavía no es 1.7. A mí sí me aparece el 1.8. Feliz día, niños de la Argentina. Feliz día, feliz día, Karenchi. Ya está el 1.8, que a mí es que todavía no aparece. 1.8. Ya, 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 a ver si te amo. Ya, 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 ya. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, está, ya, 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 ya. Solo de mí es que está ahí, adiós. Ya, 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 ya. Ya está el cobre, ya está el cobre. Un minuto, un minuto el cobre. Uy, hoy no se vienen los dobles, gente. Hoy no se vienen los dobles. Ya está el cobre. Atentos para el cobre de un minuto. 45 segundos. Vamos a un tap tap, gente. Vamos a un tap tap. Estos son los regales que le estamos dando a toda la gente que está dándole tap tap con todo, gente. ¿Qué pasó con la delife? No fue. Vamos, gente, vamos, gente. Gracias, Omar. Zapito. ¿Cómo le tiene, Katy? Estoy enamorado, papá. Gracias, Omar. ¿Lo tiene bien? ¿Poner para 100 personas? Ay, pues, madre. A la otra, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Atentos, atentos, atentos. 13 segundos. Ay, está el otro. Calla, calla, calla. 8 segundos, 8 segundos. Hola, buenas. 8 segundos, hombre. Andaba viendo acá. No, pero no está ebria. No está, o sea, no está ebria, la verdad. Pensé que iba a estar ebria. Ebria, ebria. 45. Viene pasta. Pensé que iba a estar ebria, pero no. 45. Saludos, Orlando. Gracias por robarme el link. Muchísimas gracias. Ay, lo puse para 50. Por favor, démosle esta pasta a esa pantallita. Ya, 24, dice. Ok, a la otra, manden todo, gente. A los 2 millones, a los 2 millones, van a ser 3 cofres de 1.000. De un solo, de un solo. Oigan, para que vayan a robar. Para que vayan a robar. Todos los archivados, ya, 16. Ya. A los 2 millones, a los 2 millones. Alexa, continúa. ¿Dónde parece el cobre? ¿Te parece arriba? 5 cofres de 1.000. A los 2 millones. 5 cofres. Gracias, Woski. Si es que estamos conectados todavía. Si no nos hemos conectado, entonces es mi modo. Acuérdense que cada tap-tap hay 3 puntos. Acción rápido con el tap-tap, la cofres. ¿Qué pasó, Frank? ¿Qué pasó? Vamos a poner para 100 personas. Eli, ¿cómo estás? Hola, Eli. Todo bien. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eli. Hola, Woski. ¿Cómo estás? Aquí, ¿eh? Aquí, miren, en la pantalla solo vienen tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Con el dedo, con el dedo, con el dedo, con el dedo, con los cuatro dedos, así rápido. Así como está demostrado el camarón. Vamos, vamos. Ya, vamos. Iré a buscar los del cofre. Sí, vayan, vayan a agarrar de allá. Vayan a agarrar de los cofres que vayan a poner y me lo vienen a tirar. Vayan, vayan, vayan. Nelly C. Rivera. Ya te va a ver. ¿Estás gustando, estás gustando? ¿Te tienes miedo a ver cómo estás gustando? ¿Alcanza a alguien? ¿Alcanza a alguien? ¡Vamos, people! ¡Vamos, people! Déjame darle tap-tap a la pantalla. ¡Amén, que apagada! ¡Ve a ver con el marido! ¡Eli, soy Madeline! ¿Madeline? ¡Ah, Madeline! ¿Cómo estás? ¿Cuál Madeline? ¡Chú! ¡Gracias, Orlando! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Orlando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima!